Lo que no está escrito no existe en el mundo. Sin embargo, yo sufrí cáncer. Ah, bueno, cáncer. Lógicamente. ¿Cómo cáncer? Y sí, porque me hicieron caer en rebeldía, o sea, me armaron una causa. ¿Me armaron una cama? Claro. Entonces, una vez que yo estuve preso, ahora la madre me dice que yo tengo antecedentes. Yo soy una persona... ¿Cómo? ¿Y la mujer cuando su bebé se esposa no tiene antecedentes? ¿No puede participar documento? Hasta este momento, no. ¿Quiénes son los jueces de corriente? Que yo tengo gente mía de corriente. Bueno, hay un solo tribunal que se dedica a todo lo de familia, que es la señora Blachy Herrero. Porque ayer no hay tantas fuerzas como acá. No, no, es la única. Tiene toda la causa de la ciudad, y bueno, y ella, ahora, cuando veo que la causa es complicada, no la va a revertir, porque va a quedar encubierto. ¿Cómo va a quedar encubierto? Sí, sí. Lógico. Cuando se remueve un juez por juicio político que no hay intereses políticos grandes, pero por una causa... Bueno, pero ahora... Se puede hacer la denuncia al consejo de la magistrada. Eso no pasa nada. ¿Usted cree que no pasa nada? Nosotros recibimos que el programa estuvo publicado en internet, estábamos hablando con Bousa, un montón de denuncias. Hay 27 jueces y unos 33 fiscales denunciados al consejo de la magistratura. ¿Dónde se le está pidiendo juicio político? No sé si usted está enterado o no está enterado. ¿Pero por causa de familia? Por causa de familia en la provincia de Buenos Aires. Bueno. La doctora Falvo se unió hace poquito tiempo, va a tener que, bueno, interiorizarse... Yo estoy a mil millones de dólares. Con pruebas. Con pruebas. Eh, no. Las pruebas le hemos puesto así los documentos a la jueza, que han falsificado los documentos y no hace nada. ¿Qué más pruebas puede ser? Bueno, pero por eso. Mejor la jueza... No quiero que nada. O sea, el televidente se le ha encargado que nada. ¿Vos pasas cuenta de noticia? Yo sí. Y es más, me ahorraron el sueldo porque me quieren cobrar por un día, que es el 29 de diciembre, me quieren cobrar este mes. Y como no... Con el tema de la causa penal y la causa... Todas las costas judiciales se llevo, llevo casi más de 10.000 pesos. Me hicieron un absurdo embargo, esta es la consejera y el colectivo de la familia, por un día. Por un día. ¿Qué te ha dicho la asesora de menores? Eh, la asesora de menores me dijo que él fuera a buscar el régimen de visita a familia. Si quería ver a mi hijo, que vaya a familia. Que en una parvetería se compran clavos, en una parvetería fruta. El menor es solamente para cuidar la integridad del chico. Entonces fui a familia. Y en familia no me reciben. ¿Por qué? Porque supuestamente ellos aducen que tienen un carácter violento, tengo, ¿cómo se llama?, una personalidad peligrosa. Y bueno, la personalidad... ¿Pero aducen a través de qué? A través de la declaración que hizo la madre. ¿La madre estará bien psicológicamente? Y después de lo que hizo... No creo. No creo, pero... Económicamente, pasó lo mismo que el señor. También me produjo un desfalto de mi patrimonio. ¿La madre tiene buen patrimonio, poder adquisitivo? Bueno, yo soy empleado bancario, trabajamos... Ella trabaja en otro banco y bueno, a través de ser tesorera, cambió la cuenta que era normal de los dos al nombre de ella. ¿Pero tu ex esposa es tesorera? Sí. ¿Tiene mayor adquisitivo que vos? Sí. ¿En el caso suyo? No, no trabaja, se dedica a la política... ¡Ah! Claro. Por eso le digo que... Sí, es el presidente, el primero era de un senador, después de un diputado... ¿Y cómo le va? ¿Cómo le va a él? Sí. A través de las mentiras, me está yendo muy bien, así que... ¿De qué partido? Perdón, es muy interesante lo que me está diciendo. ¿Sabes qué partido político? ¿Y el partido gobernante actualmente de la Argentina? ¿El partido oficialista? Sí, hay una mezcla de poderes allá, en la coalición, no sé bien cómo hay... Pero sí, está en la coalición oficialista... Es muy particular la provincia. Claro, su señor se dedica a la política, a la asociación tesorera... ¿Tu ex esposa qué es? Mi ex esposa hace la misma posición que yo como cocinero... Y ella sigue con la actividad que habíamos tenido juntos... En conjunto tenemos un restaurante en la Plaza... ¿Ella sigue con el restaurante? Ella sigue con el restaurante... Y... Supuestamente, porque ella parece ser solo la directora, no es más la dueña... Porque cambió todo el nombre de la madre... Todo es una cosa estadística... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero no eres de los dos restaurante? Eh... El restaurante fue... Digamos, nació en el 97... Tiene muy buena su historia... Muy... Muy conocida en la ciudad... No, no, hombre, sí... No, no, no... No le hago publicidad... No, 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 no... No pon las dudas, te digo... No, no, no... Tenemos... Restaurantes de hace 6 años... 7... En el 94... En el 94... Eh... Frente al DGI... Obviamente a la Municipalidad... Hemos hecho todo... Digamos, como una... Una sociedad de hecho, ¿no? Y... 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 Después yo estuve viajando... Un año en Estados Unidos... Estuve viajando... Trabajo... Porque en el 2001... Tuvimos... Todos sabemos... Una situación muy, muy... Y acá... Entonces, la única posibilidad... Para poder... De vuelta... Tener plazas... Para la familia... Era ir... Uno de los dos... Iba a hacer... Trabajo afuera... Ok... Cuando yo vuelvo... De Estados Unidos... Fue en septiembre del 2003... Me encuentro con... Totalmente... Cambiado el panorama... El restaurante... Que era de los dos... Pero estaba escrito... Que era de los dos... Totalmente... Estaba escrito... Y... ¿Quién lo falsificó? ¿Quién lo falsificó? No sé si es una falsificación... Estamos... Está viendo eso... Los abogados... Que eso... Yo no puedo... Pero... Eh... Eso es... Después otro tema... Es tipo... Un simulato... Un fraude... No sé si... Como se puede llamar... Pero resulta ser... De la madre... O sea... De mi ex suegra... Eh... El restaurante... Sigue siendo... De propiedad... Digamos... De la familia... De la familia... De la familia... ¿Ustedes que... Con esta cruz... Que lleva uno... ¿Ustedes que... Con esta cruz... Que lleva uno... Uno se presenta a la justicia... Y lo pasan por esta maquinita... Dicen... De la familia... De la familia... De la familia... No hay... No hay derecho... Bueno... Y yo estaba escuchando antes... Lo que decía... Le hicieron a la cámara... Yo soy... Soy el ejemplo... Yo... Aparte... Soy italiano... Estuve... Un año... En Estados Unidos... Y eso... Tengo todo el tiempo... De poder... Revertir... Digamos... El ambiente... Por la parte económica... O sea... El interés... Y... Así que... Cambio el nombre... El restaurante... El nombre de la madre... Eh... Ha hecho acusaciones... De abuso sexual... De personas... De violencia... De robo... Eh... Yo cuando me presenté... No podía creer... Todos son los amigos míos... Que tenía también... Le decían mirar... Pero que... Que esperan... Que ustedes... Esperan que... Que tengan algún acto de violencia... ¿Qué esperan? Claro... Está muy bien... Cada vez más... La situación... Pero si la situación... Es tan complicada... No... Pero... Ustedes se dan cuenta... Que su mujer... Pues tú es mujer... Disculpe menos... Está desastigiando... El partido gobernante... En la provincia de Corrientes... Y... Escúcheme... Con todo lo que está diciendo usted... Que falsificó... El documento de su hijo... Falsificó el documento de ella... Puede falsificó... Cualquier documento... Para que la gente... Vaya a votar... ¿Entiendes? Ella... Pidió poder... Con todo esto... Que me consiguió... Detener... ¿Qué poder? ¿Qué edad tiene su mujer? 33 años... Fue después... Nombrada... Allá en Corrientes... Cuando consiguió detenerme... Fue después nombrada... La mujer del año... Porque había conseguido... Sí... Es que es mentira... La mujer del año... Y aparte... Ella... Jamás... Tiene una pericia psicológica... En Antioque... Soy un profesional... Con años de trayectoria... Que tengo... Esta... Otra profesión de... De piloto... Que es... Que hicimos... Y ahora para estar conmigo... Cada vez que lo tengo... Tengo que pasar por una comisaría... Demostrar que... No le voy a hacer daño... Porque yo soy peligroso... Para la necesidad... Para mi hijo... Ahora... Para trabajar... Para hacer alimentos... Nuestra habilidades es igual... Que es realmente... Seguimos hablando... Ok... En segundo momento... Seguimos a bridge... La plaza... Trae bien cerca de él... Mire la velocidad